¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Y si estáis en este vídeo porque el título os ha llamado la atención, gracias por pasaros por aquí. Y sí, así es, como habéis leído en el título, voy a organizar una quedada. Tengo muchísimas ganas de veros, de poder conoceros a muchas de vosotras. Siempre me decís que a ver si puedo hacer una quedada, que a ver cuándo voy a hacer una quedada. Y la verdad es que es bastante difícil encontrar un día y poder organizar una quedada. Y poder organizar algo un poco así, porque sí que es cierto que yo alguna vez he hecho alguna quedada en la que hemos ido de compras. Hemos quedado en Bilbao, por ejemplo, y hemos ido por ahí. Pero sí que es cierto que al final es como que vas de tienda en tienda y no tienes como la oportunidad de hablar con la gente, de conocer a la gente. Entonces esta vez, hablando con Yanire de la tienda Beauty and Friends en Maracaldo, sabéis que está en Maracaldo, Juntas Generales. Os voy a dejar la dirección aquí, en la pantalla, en toda mi cara. Y os la voy a dejar también en la cajita de información, porque ahora mismo sé que es la calle de Juntas Generales. Bueno, os lo voy a decir también, lo voy a mirar en Instagram. Y así, mira, salimos de dudas, porque ya os digo, a ver si... Lo voy a poner en la pantalla de todas maneras y en la cajita de información para que podáis apuntarlo y de todo. Pero aún así os lo voy a decir. En cuanto me cargue os lo digo, porque no sé qué le pasa a mi wifi. Pero vamos, está en Juntas Generales 7, en Maracaldo. Juntas Generales 7. Tenéis que salir por la salida del cano, seguís la calle recto y giráis a la izquierda. Sí, a la izquierda, la calle del spa. Y ahí la tenéis. Y bueno, hablando con ella y eso, pues de una quedada, de que a mí me gustaría y tal. Y bueno, pues me propuso que podíamos hacerla allí. Y la verdad es que fue un poco idea de las dos, pues, hacer ahí una quedada. La verdad es que creo que es una buena idea, porque es una manera de... Si llueve, si truena, si hace mucho sol, da igual. Tenemos un sitio donde estar. Además va a haber picoteo y va a haber descuentos en sus productos. Sabéis que ella tiene una... es un estudio de maquillaje. En el que se venden marcas como Burlesque, Nabla, Criolan, W7, Beauty Blender. Tiene una marca de pincelería propia que a mí personalmente me gusta mucho. Tiene Motifs, tiene Slick. Bueno, tiene varias marcas. Tiene las pestañas de Joule. Y bueno, tiene también cositas de tratamiento. Y creo que merece la pena que lo veáis, que lo conozcáis. Y bueno, la verdad es que cuando me propuso hacerlo allí me pareció una muy muy buena idea. Por lo que os digo, ¿no? Porque al final ir de compras está muy bien. Aquí a Kepo te adicta no le gusta ir de compras. Pero realmente creo que yo lo que quiero es conoceros. Y de compras de aquí para allá no tengo la oportunidad de conoceros tanto. Y mira, aquí tenemos un poco las dos cosas. El que quiera comprar algo puede comprar algo. Y el que no quiera comprar nada y simplemente quiera estar allí y vivir un poco el ambiente. Y demás, pues puede también hacerlo sin ningún compromiso. Sin tener que comprar nada. Pero teniendo un sitio donde estar. Donde que sea un sitio un poco nuestro, digamos, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que os quería decir. En la quedada será el día 13 de enero, viernes. También sé que con la fecha puede haber problemas. Que algunos podéis ir ese día, que otros no. Pero realmente es muy muy difícil cuadrar una fecha para todos. Pero bueno, realmente no sabía tampoco cuándo celebrarlo. Y como tengo tantas, tantas ganas de veros, digo, mira, pues lo hago el viernes 13 de enero. Y ya las conozco. Y bueno, pues espero que podáis venir un montón de vosotras. A ver si voy a llegar allí y voy a estar sola. La idea es hacerlo a partir de las 6. Yo salgo de trabajar a las 5 y media. Así que nada, saldré raro de veloz. Y yo creo que para las 6, 6 y poco estaré allí. Así que bueno, yo creo que un poco la idea es ir haciéndolo a partir de las 6. Podéis ir llegando. Cuando cierre la tienda, lo que queráis. Si hay gente que se quiere quedar, nos quedamos a tomar algo, a cenar y a lo que haga falta. Y los que se quieran marchar, pues oye, libremente, perfectamente se pueden ir. Pero oye, si a alguien le apetece quedarse conmigo y tomarnos algo, pues yo estaré encantadísima de estar y de compartir el tiempo con quien quiera quedarse. Así que bueno, pues en grandes rasgos es eso, que estoy bastante nerviosa. El día 13 de enero, en Beauty and Friends, Juntas Generales 7, Baracaldo. Salida de metro, Parada Baracaldo, Salida del Cano. Estaré encantada de veros y ya sabéis, dos cuentos, picoteos, risas aseguradas. Y bueno, mucho, mucho cariño porque de verdad tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de veros. Y bueno, pues es un poco eso en general. Estoy muy nerviosa, ya me podéis perdonar, pero para mí es algo como súper guay. Tengo muchísimas ganas, me hace muchísima ilusión. Y me encantaría veros, me encantaría que vinierais, me encantaría abrazaros, poneros cara a muchas de vosotras. Y bueno, pues si podéis venir y podéis estar allí, para mí sería un placer, un placer veros y compartir el tiempo con vosotras. Así que nada más, que me pongo ñoña. Que hago un resumen final, 13 de enero a las 6. Tienda Beauty and Friends Makeup, Juntas Generales, número 7, Baracaldo. Nos vemos si os apetece, merienda, descuentos, todo mi amor y bueno, y todo lo que me pidáis. Así que nada, que si os apetece, pues nos vemos el viernes. Que os estaré esperando con los brazos abiertos, no me falléis, no me dejéis allí sola. Que estaré encantada de veros, de verdad. Que os adoro mucho, que os quiero. Y bueno, de otras maneras, subiré también una foto a Instagram para avisaros. Y así si alguien me puede confirmar asistencia, pues mejor, ¿no? Porque a ver si voy a ir yo y voy a estar allí sola, en plan, qué pena doy. Así que nada, que os mando un beso de verdad súper grande. Y que nos vemos el viernes. Un besazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.